¡Aquí se gobierna! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí se gobierna! Bien, a continuación, palabras del ciudadano ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. ¡Aquí se gobierna! De las ministras María Cristina, de la ministra Marían, de la ministra Carmen. Hoy, en este día de fiesta, para nosotros y para el país, queremos compartir, mostrarle al presidente y mostrarle al pueblo de Venezuela de que se ha tratado lo que hemos hecho. Y sobre todo, honrarle homenaje al gigante, al gigante Hugo Chávez. ¡Aquí se gobierna! ¡Aquí se gobierna! ¡Canute vive! ¡Canute vive! ¡Canute vive! ¡Canute vive! Este es... ¡Canute vive! Este es el primer aniversario de la nacionalización de la Cante B, en que no estamos, en que estamos sin la presencia física del comandante. Pero ya vamos a ver, cuando ve, ya vimos y seguiremos viendo cómo está la presencia espiritual, cómo está en todas partes, cómo su huella se repite por este país, por los campos y las calles de este país, y también en Cante B, en los servidores y en las servidoras, en cada cabeza, en cada corazón, en cada ojo, en cada pasión, en cada mano, par de manos, cuando hacemos algo, ahí está Chávez. Porque el proyecto de patria que nos dejó Chávez es para que todos y todas seamos felices. Cuando hacemos un esfuerzo por eso, lo estamos honrando. Este acto es también, entonces, para honrarlo. Por esa decisión soberana del 21 de mayo, desde este lugar en que está sentado aquí el presidente Nicolás Maduro, y estamos con él, desde este lugar estaba el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, hace exactamente seis años, el 21 de mayo del 2007, en la mañana, renacionalizando Cante B para el pueblo de Venezuela. Aquí estaba diciéndole, Cante B vuelve al pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque este proyecto de país tiene un guión propio, tiene una voluntad absoluta de ser soberano e independiente, y armar el país que nosotros queremos armar y hacer, para siempre y para nosotros. Cuando uno escucha la voz del presidente Chávez, ese día, lástima que en el video no está, hay una cuña en la que estaba, la voz del presidente, uno siente eso que siente en la voz del presidente, protección, firmeza, pasión, emoción, claridad, fortaleza, la voz te lo cuenta todo, la voz te cuenta de que ahí hay un hombre, de que ahí hay un genio, de que ahí hay una persona que está mirando por todos y por todas, de este país y más allá, que él fue el que rescató y puso en primer lugar a los olvidados de todas las horas y los consentidos de su tiempo. Y el presidente Maduro y quienes heredamos acompañándolos en este trabajo, no nos queda más nada que honrar ese legado atendiendo de manera fundamental y prioritaria a esos, a los hijos predilectos de Chávez, los que nada tuvieron y los que de un tiempo a esta parte siguen teniendo y estando. Queremos decirle, queremos decirle al pueblo de Venezuela, al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, que hemos cumplido y que seguiremos cumpliendo, que los hombres y las mujeres de Cantebé, que pertenecen al pueblo de Venezuela y a él se deben, hemos cumplido a lo largo de estos años y lo seguiremos haciendo. El presidente decía al cerrar ese acto, que viva pues la nueva Cantebé socialista. Hoy le podemos decir, comandante, donde quiera que se encuentre, esta es una Cantebé nueva, porque la Cantebé de hace 10 años, de hace 7, 8 años, no repartía canaima, esta ha distribuido 2 millones y medio de canaima, la Cantebé hace 5 años no montaba televisión digital, esta le cumplió y en 6 meses le montó la red que le prometió. Aquella Cantebé no desplegaba un satélite, esta Cantebé ha regado por los caminos, especialmente por las zonas más remotas y menos atendidas de la patria, 7.300 antenas conectadas al Simón Bolívar para nuestra gente más desfavorecida económicamente. Por tanto, podemos decir claramente que hemos cumplido. Pero sabemos que este es apenas el inicio de la tarea, que nos toca seguir cumpliendo. Y lo preciso, de la manera más estructurada posible, en qué áreas le hemos cumplido. Al presidente, al país y cómo le seguiremos cumpliendo al proyecto de país que lleva adelante el compañero presidente, hermano, obrero Nicolás Maduro. Le hemos cumplido en lo social. Dijimos que Can TV tenía que incluir a los que no estaban incluidos. ¿Y qué hemos hecho para incluir a los que no estaban incluidos? Hemos duplicado la penetración de la telefonía fija, duplicado la penetración de la telefonía móvil, triplicado la penetración de Internet. ¿Y quién ha sido incluido en esa duplicación y esa triplicación? El pueblo olvidado. El pueblo olvidado de todos los proyectos anteriores a estos 14 años. Es a ellos a quien ha ido la inversión, es a ellos a quien ha ido todas las realidades que hoy tenemos. Por tanto, en lo social podemos inclusive resaltar un tema. Hemos montado, hemos instalado 234 nodos en zonas populares de la mano de las mesas técnicas de telecomunicaciones del Poder Popular que beneficia a 144.000 hogares, haciéndole caso al pueblo. El poder obedeciendo. El poder se ejerce obedeciendo al que es dueño intransferible del poder, el pueblo de Venezuela. Bien, a continuación, palabras del ciudadano ministro del Poder Popular para la... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!